COMBAT BOYS Jajaja 7, 6, 4, 4 Son hosts, ween Ataque con M8 Dale, vamos directa Trate a tirar bomba por medio 99 No, no tiene no, cabro Que tengo, entiendo Veo el buen de 4 Antes no hay ni uno, tiré pen Dale, dale Tiraron pen, tiraron pen Cubran, cubran, cubran Ahí tenia otro, tenia otro Donde? No, esta en base Hay dos pases, hay dos pases Ya la campea, la campea atrás, no? Me pillé el tractor, el guacho culero El mono de él se llevó a ahogar Hermano, los que quedan están en el pase Toma, pero que es malo Ese weón Es que las cagas, güey, lo matáis ahí Ya en el pase La bomba La bomba El ultimo, cierto? Si Hace el tiempo, hace el tiempo Ahora voy la bomba No, no alcanzo Alcansa, no alcanza Uff Oye, ponte tu derecha acá, güey No, es que la cae así Es que la tengo para cambiar el sniper Una quinta la tengo como para ruchar y tener el sniper seguro Esa es del 0-1 en el 400 puntos Es que cuando das con el sniper andes más lento, por eso no necesitas con esto Es que cuando das con el sniper andes más lento, por eso no necesitas con esto Yo la idea de la vista, yo pensé, yo dije, ya, si no viene Me tiro al tiro para la bandera Osea, para la bomba Igual me dejo tocado No No No, ellos tienen Ellos tienen el host, güey Creo que es el que sacó 3 bajas Ojalá que no Este jugando el KO siempre cuenta cuando empieza la partida Empieza a aguantar como del 7 cuando el host empieza como del kill Jajaja Buena, buena, buena Buena Buena, buena Si, si, se quedan atrás, güey Se quedan atrás con el sniper Son dos, el suco Y el otro se queda atrás Tranquilo, tiraron pen por A Así que pueden venir a planteles Esta la, güeya No, yo la tiré, yo la tiré Yo la tiré para ver si premiaba algún, güeya Están campeando atrás, güeya Buena, buena, buena Entonces, güeya El suco casi me mata, güeya Ya me tenía apuntó Lo que están haciendo es quedarse atrás, güeya Y se van a arrochar después por medio Y se viene el sniper Está operado, tífonos de celular, güeya ¿Te funcionan bien? Buena, bueno Si, si, yo por eso no escucho mucho tampoco Si, con suerte escucho A ver si me guío de puro tacto, güeya De tan acostumbrado que estoy Si Tiraron pen, ¿quién tiró? Nosotros, ellos Uh, que mal, que güeya No se quieren todos aquí, güeya Nos van a tirar una cualquier, güeya Nos van a cagar a todos Pero nos hayan todos para atrás tampoco, güeya Si me quedo aquí, güeya Yo me voy para B, güeya Que mala güeya Hay uno en camioneta No, tranqui, tranqui, que pueden haber ruchado por detrás y nos están esperando por la espalda No, tengo uno en camioneta Tengo uno en camioneta, tengo uno en camioneta Muerto, 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 muerto Vienes por atrás, güey, yo te dije Ten cuidado cuando salgas ahí Ven, 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 claudioto Si tenemos matado a este, güeya Ya lancé por medio Está allá, güeya, está en B Ya, dale, dale, vamos a hacer la planta, na Así la hicimos salir Al menos que hay un güeya en paja ¿Cuántos quedan? Acá está, acá está Ya, ya, ya A meter de agua No sé cómo mierda, no sé cómo mierda, Mati Planta, planta, claudioto Planta, claudioto, planta Dale, se fue para allá, para tractor Dale, corte, tú cártalo por allá, yo vengo por acá Buena, buena Buena Si venía por acá, lo tenía listo Si venía por acá, lo tenía listo Si venía por acá, lo tenía listo Jajaja Le apuntaste todo el rato en la cabeza y le diste Y le ponen puesto, güey Ya tiene la mea perso, lo escuchaste, dijo No te vayas ahogar con el mono No te vayas ¿Qué? No te vayas ahogar con el mono Es que cuando mantenís la mira, ponís la hueva a apuntar la ropa Esa huea me hicieron recién amigo Cuando está en tractor Uff Están haciendo arriba Ven, 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 ven A ver si se asoma, se asoma Sale por medio, güey Si, si salen por el medio Hay una campeando atrás, así que tengo Voy a irme por atrás Dale, trata de arrucharle Me mató, güeyon Si, güeyon Si era el mismo que estaba al medio, se tiró para atrás, güeyon Me cagó el culio Hay, hay tres atrás Hay tres en el furgón de atrás, güeyon Lo voy a esperar aquí, Claudio, espérale ahí Escuché uno por acá, Claudio, atento por la espalda Y yo te estaba cubriendo, güeyon No, güeyon, te estoy... Pasó para B 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 Cabo, cabo, tírate, güeyon Sube, 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 sube Ahí está Ah, güeyon Ponte la dureza, güeyon Ponte la sensibilidad, güeyon Es que se me mueran lo que quedo solo ¿Serio? Ahí lo subí de nuevo Hay uno en carne Hay uno en carne Y hay otro arriba en la casa, güeyon Una mansión de nosotros Voy a ponerme esta que tengo conciencia porque no escucho nada, güey Tira al ninja, tira al ninja, tira al ninja Te lo cagáis, te lo cagáis Lo tenía dentro Buena Ah, lo tenía ahí campiando arriba, estaba arriba Sí, ese estaba buscando Sí, ya estaba ahí Sí, estaba ahí No, estaba ahí Estaba en los dos Estaba en los dos No, ya había otro arriba, güeyon No, ya había otro arriba, güeyon Es que si no estaba el buen de carne sería Mira, güeyon Lo habría hecho, güeyon Lo habría hecho, güeyon Esa había el ninja que me va a dar esa No, pero ese güeyon igual iba caminando, güeyon Sí, no, igual No la hace ni cagando Yo me voy a quedar rompiendo gasolinera, güeyon Quiero cambiar ruta, güeyon Quiero cambiar ruta, güeyon ¿Dónde está? ¿Viste uno? Está acá en B Hay que ver que no nos rushen por la espalda, güeyon Sí, yo sabía, güeyon Lo suponía aquí a rushar por la espalda, güeyon Están a dar la vuelta por ahí Están tanques, están tanques Están tanques, están tanques Van a rushar la espalda Voy aquí arma atrás No, estoy rushando por ellos Me fui al rector Dale, dale No, están raros, güeyon Te dije, güeyon Si están rushando dos y dos No, güeyon Me rusha a mí por la espalda El respawn, güey A mí no me han cuadrado ¿A mí el respawn estaba el Julián? Porcha Están raros Qué chucha este, güeyon ¿Dónde estaba? Mírenle aquí Una, güeyon, malo La robó Sucu, Julián ¿Dónde están malos? No, 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 no Se mató uno del otro lado, creo Si venía ahora por la espalda también, güeyon Ah no? Era ese nomás Es que la cagaste, me dejaba la bomba ahí, güeyon Mira, güeyon Lo dejé súper tocado El poder de enojos Claro, chea por medio No, tratemos de asegurar La audioto se rota por medio Trata de asegurar bien Porque siempre se meten por ahí ¿Qué estás haciendo? Escóndate la puerta Escóndate la puerta ¿Y qué te cubro? El compañero está en el mostrador Vienen por quebrar Hay uno en tanque Muerto, muerto tanque Ya queda uno, manténganlo No se da la vuelta Seguro que ni quebrado En el Está armado, muevo el tiro Acá se venga por la espalda ¿Está la bomba acá? ¿Está en qué está la bomba? No sé por qué me limpio esa vuelta ¿Qué pasó? Se está dando la vuelta ¿Está atrás? No, está campeón de atrás Se mueve Se va a venir por acá Si tiene la bomba aquí No, no escucho pato No escucho pato No voy a esperar al lado la bomba Escucho el trofe Una ráfaga, güey No escuché una pura ráfaga No creo Ah, yo pensé que Ah, qué puesta, güey Ah, estaba Está al fondo No se movió de ahí, güey Se está quejando atrás todo el rato A mí se mueve, güey Yo pensé que mínimo Ia buscar la bomba, güey Minimo, pues si yo estaba al lado la bomba Dije, ala, vení a buscar Toma, güey ¿Qué tiene que ser de franqueado, culiao? Está cagado de miedo Vamos a ver el árbol Vamos pa... Vamos pa, vamos pa El problema es que este güey no lo escucha Se me olvidó que... Estábamos hablando por aquí Están ahí, están ahí No, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno No te va a perder Cuidado, cuidado El criminal Hay una sniper ahí al fondo, Clotioto XPR, bala, flinta y doble banda Ojo a la espalda, nos van a arrochar por la espalda No, mire ese guan donde dejó la bomba Nos van a campear la bomba, ¿estáis seguros de eso, cierto? Si Me la llevo la bomba, culián Les dije que irían arrochar la bomba, así que voy a decir Estaban todos atrás, guián Estaban los tres Se les costó todo este guan Eso, a punto, allá, porque creo que pasó uno Algún que está en carne, o si no está, allá está en carne Tírate nomás, tírate Tírate así, buena, pero si no Por último target game, no más Si, arrégala, ve carne, ve carne Si da lo mismo, si uno para tres A lo mejor la sí, pero... En carne, pistola, pistola Oh, una bala, una bala, guián Mierda Lo malazo era sacarla, guián Era matarlo y sacarla Ahí estaba campeando la bomba, guián Mira, una bala, guián Una bala Si hubieras sido host, ahí lo mataba Te creo Un mega Es que la cadera es cambiada Porque ahí perdí tiempo, guián Dado la misma Ya dale, 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 vamos Nos vamos ganando por una, así que hay que asegurar, guián Me puse corta, guián Me vengo por ahí, o Cargando BGM Toca a Targa No hay nadie en caja Me fui al, me fui al toque al segundo piso Ojo atrás, que se, demás que están campeando atrás, guián Mateo uno atrás, guián Buena, buena, buena Buena rochea, buena rochea, Claudio 2 Estaba con escopeta, hueo Yo estaba por la Remington Me mata, pero estaba por la S12 Flaquito, flaquito ESTE FULL TEAM Tan, copec, tan copec Dale, 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 dale Ahí están, campeón, campeón No, está una bala Manténlo, manténlo, va el otro por otro lado, dale, dale Uh, uh, me pego un tirón, guián Me cago el culo, me puse a la pistola, guián Está una bala, está una bala, una bala Puta, si me hubiese puesto el MF7 Y me fui a jugar con la S12 El tonto culiao me dijo campeón No, apuntale ahí, no va, apuntale ahí El otro apuntale ahí El otro apuntale a la otra por Tiene que salir, tiene que salir Viste, es que mierda Buena, mato a uno por fin, guián Vamos Pero él le estaba disparando a la cresta esta del Robespri No, yo dije, si no lo mato ahí, le hago tiempo, me voy Mira, viste Oh, que mierda Buena, la hice, no le dio ni una bala Porque estaba haciendo el Gleeshen Terrible linda ahí Eh Buena, guián, yo los cague, guián Tranqui, 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 no te preocupes, guián Si la idea, tampoco tendrías que irles de buscar Si ellos plantaban por nosotros, guián Por lógica, no debería ir nada por el derecho Estaba en la esquina, guián Buena ¿Para qué, guián? No, me mata, me mata, me mata Mantén, mantén, escóndete, escóndete Ay, loco, está Está en carne, guián Dale, te aparece ahí por tractor Buena, planta, planta, planta Buena, cubre, me estoy plantando más, estoy plantando más ¿Está ahí, está ahí, sí? Ah, ¿me mata? No, fallé la bala, guián No, fallé la bala, guián Ah, me fallé la bala, guián Me fallé la bala, guián Lo tenía una bala yo ese, guián, el que estoy fusando Ah, se cree bueno, es mala ya, guián Se cree buena, guián Se cree buena, guián Se cree buena, guián Se fue puro que fallé la bala, guián No se lo hubiera paseado No se lo hubiera paseado Ya, el like, nos queda una ronda, guián Una ronda Tratemos de... De ponerle buena, guián Guián, me la hora cuenta, guián Te tengo la 4 Chuches, su madre A ver Está en el tanque, está en el tanque Ahora el tractor Vamos a ir con la M8, guián Rápido a... A rucharla A ver si es que la hago Yo sigo con la M7 Para ruchear de nuevo Yo no tengo ninguna Para ruchar así, brígido, guián Por eso no rucheo Yo le rucheo brígido por medio No es por abajo Por el segundo piso No, si me di cuenta, guián No, si me di cuenta, guián Me dijiste... Salvaste una ronda por esa, guián Oye, hay uno de ellos Que va con el sniper Y de secundaria El S12 Hoy tengo cuidado Dale Mira, el coche, no hay esponjas Están acá en la casa Están todos campeandolas, guián Si tienen que asegurar ronda ellos Si... nosotros aún ahí ganamos Por eso tienen que asegurar ahí Nosotros les sentamos la bomba, no? Nosotros les sentamos la bomba Nosotros les sentamos la bomba Hay uno acá en medio Le tiré, pel Tenis que... quebrada No, ahí fue, guián Van todos pa, van todos pa Tenía otro, guián Tenía otro, guián Ahí tenía otro, lo viste, lo viste, lo viste Hacele tiempo, guián Es el único Una por derecha, una por derecha Ve tu derecha, tu derecha, tu derecha Tenis solo sniper Sale por derecha, sale por derecha Arranca, arranca, arranca Arranca Weón, no te quité ahí, te voy a corrilar todo Bravo Viene por atrás Está esperando, guián Escóndete, 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 escóndete Detrás, jabón, detrás Ahí está lo viste, guián Nooo, voy a matar a los otros, guián Ahhhh Se puso complicado esto Es que Es que Ah Ahora van dos de la mano Fallé la bala a ese weón Quien lo ha matado Segunda vez ya Estos del otro equipo están salvando dos nomás la partida, guián Están jugando dos contra Treva, guián Ya, aseguramos esta, guián Planteamos directamente a guián Pero directo Yo voy Dime que atrás Defiendo en caja yo, guián Déjame avanzar primero a mí No le va a matar, guián No le va a matar, guián ¿Te voy a matar, guián? Pero es que Este es otra weón, no Dale, planta directo Yo te cubro, guián Vengan acá, vengan Conchito madre, corre Si tiene que arquear otra, guián Una buena, no te voy a matar, guián Cuídate, Tony No, van a hacer tiempo a desplantar Ya lo hagamos Tranqui, tranqui Muerto dos Muerto dos Muerto dos Piso, toma Es el último, el otro te queda por acá Yo cubro el otro de acá Mátate ese, yo te mando el otro Está ahí, está ahí, está ahí No, se fue para atrás, se fue para atrás Ya, muerto Buena, buena, ya que el último yo lo tengo acá asegurado Creo No, tranquilo Dije la caja no llega ahí Es el único lado que no puede ver el cabo No llega No llega Caja, caja, caja No, 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 ya ganamos, ganamos Toma Buena 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 Cabro Vamos Una triple al final ahí para circular la batería, ¿no? Cuento 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 ¿En qué punto? Que Tu Dean ¡Gracias!